Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La madrugada de este domingo se vivieron momentos de mucha angustia durante la presentación del cantante Gerardo Ortiz en el rodeo de Texcoco debido a una balacera. Uno de los asistentes subió a internet este video donde se escuchan varias detonaciones de arma de fuego, lo que por supuesto provocó pánico entre los asistentes. Tras el hecho Gerardo Ortiz canceló la presentación y afortunadamente no se reportó ninguna persona. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.